¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días. La primera noticia tiene que ver con la provincia de Mendoza, la ciudad capital. Allí se produjo un grave hecho de sangre, de violencia, porque fueron asesinados cuatro miembros de una familia. Son dos ancianos, la hija de estos ancianos, una maestra, y un chico de 10 años, que es hijo, ha adoptado de esta mujer que es maestra. Un amigo y vecino de 14 años confesó en las últimas horas ante la policía que él fue el que mató al chico de 10 años. Porque ese chico de 10 años, según cuenta esta persona de 14 años, fue el que lo quiso atacar. Está conmocionada la opinión pública de esta provincia. En San José, que es una población muy cercana a Villa Dolores, en Trasla Sierra, en los últimos días se hicieron tres manifestaciones populares para pedir por la liberación de dos jóvenes que están acusados de violación. Afirman que la joven que los denunció es deficiente mental y que los habría incitado para después denunciarlos. De la Sota quiere revisar el BAE. BAE significa Bonificación Anual por Eficiencia. Otros lo llaman el doble aguinaldo de PEC. Es lo que cobran los trabajadores de esta empresa siempre y cuando cumplan justamente con algunas prerrogativas. Pero que significa en la práctica normalmente cobrar un doble aguinaldo. Además, se dice que de la Sota estaría pensando en tratar de negociar, si usted quiere avanzar, sobre otras conquistas gremiales que están plasmadas en el convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza. Osvaldo Giordano se confirmó va a seguir al frente de la caja de jubilaciones y Fabián Maidana volverá a ser el presidente después de 10 años del Banco de Córdoba, Bancor. El actual secretario de Previsión Social tiene el aval desde la Sota, mientras que el gobernador que asume mañana dice que lo de Cunio en el Banco de Córdoba cumplió un ciclo. Se confirmó también a Sergio Comuñaro como nuevo jefe de la policía, es el actual jefe de investigaciones criminales, pero esto no significa que haya otros desplazamientos como normalmente ocurre cuando asume un jefe de policía, que ese tiene que ir toda la cúpula que lo acompañaba. En este caso no sería así, seguiría el Estado Mayor. Algo de la policía también. Un policía transexual de Rosario podrá vestirse de mujer. Es un caso inédito, autorizado por la ley que en algún momento propuso la ministra Garré. Angie, así se llama, comenzó a trabajar en la policía de Rosario en 1998. De cada 10 multas, la municipalidad cobra solamente 2. Es un dato que fue enviado al Tribunal de Faltas del Consejo Deliberante. En el 2010, 34.000 actas labradas, 7.500 solamente cobradas.